El segundo día en la librería me pasó algo muy gracioso y me apetecía contaroslo. Llegó una madre con su hija, una chica de 11 años, diciendo que estaban buscando un libro que quería la nena y lo primero que le pregunté es cuál es el título y vamos a buscarlo en la sección de novela juvenil. Y me decía, no, no sé el título, y le digo, pero ¿y sabes quién es el autor o la autora? Y me dice, no, no sé quién es. Claro, imaginaros, y yo me quedo así y le digo, pero por lo menos sabes cómo es la portada, por si podemos hacer algo. Y dice, sí, sé que sale un oso. Y digo, vale, ya tenemos un dato. Y le digo, ¿sabes algo más de la portada? Y me dice, creo que es de noche en la portada o está así oscuro o azul oscuro. Y claro, me quedé así pensando y dentro de las novedades había una novela juvenil que se llama Buscando a oso. No sé si lo conocéis. Le enseño la portada y digo, puede ser este. Y la nena empezó, sí, sí, es como me alegro. Lo estaba buscando y no me acordaba cuál era tal. Me quedé, me alegró un montón de poderla ayudar. La verdad es que fue una sorpresa porque precisamente estaban las novedades. Claro, te quedas a veces con las portadas. Yo no me acordaba cómo se llamaba el libro, como os digo. La madre también me dio las gracias porque llevan tío Buscando y no sabían cómo encontrarlo. Y el hecho de poder hacerlo, la verdad es que fue muy satisfactorio para mí. Y me pareció muy bonito ver cómo la niña estaba toda contenta porque había encontrado el libro que buscaba. Y la madre también contenta porque la nena iba a poder leerse el libro. Y nada, me apetecía mucho contarlo porque, como os digo, me parece algo muy bonito. O sea, el hecho de poder que venga alguien a la librería y encuentre lo que estaba buscando y que se vayan con esa cara de felicidad, en serio, para mí no tiene precio. Me encanta. Gracias. 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 Gracias.